La poca oportunidad por parte de las autoridades distritales como provinciales hacen que estas personas con diversas discapacidades se vean en la obligación de realizar diversas tareas para poder salir adelante. Tal es el caso del señor José Antonio Caveros Arabia, una persona con discapacidad visual quien viene desde el distrito de Aucayama para realizar sus ventas de llaveros. Él nos cuenta que con mucho esfuerzo vienen trabajando para construir un local donde puedan realizar todas sus actividades con sus demás compañeros. Ya hemos hecho el piso, un pequeño de grupos, somos 330 y tanto, pero todos no nos apoyan. Se ofrecen y nunca llevan. Ahí está la señora Mélia Larcón, la señora... La presidenta, ¿verdad? Sí, Miriam Gallardo, Miriam Pizarro, también Miriam Pizarro, creo que era su apellido de ella, también nos ha apoyado y personas que han tenido esa voluntad de donarnos cemento. Ahora, ¿qué es lo que falta ya para que ustedes puedan contar con un local ya? A nosotros nos falta para encerrar, triplay, hasta mientras que los ladrillos nos apoyen, alguien, personas así que tienen esa voluntad para nosotros. Pero las mamás a veces no los traen por su trabajo. Hay un grupito de 15 a 20 niños. También hay niñitos, ¿no? Sí, descapacitados. ¿Y personas adultas? Personas adultas somos bastante. El único que puede representar es José Antonio Saravia, el que le está hablando. Yo vengo de San Graciano, quiero aprovechar también a esas personas que no han ayudado, no han apoyado. Acá estoy como vendiendo mis llaveros. Pero lo que yo vengo, también los apoyo en ellos para darle el almuerzo a los albañiles que nos están apoyando gratuitamente. José Cabero indica que la parte del terreno donde ahora vienen construyendo fue una donación por parte del municipio de Ocayamino, pero que desistieron de su ayuda ya que le manifestaron que debería llevar el nombre del consejo municipal, por lo que ellos no estaban de acuerdo. El fabricante de los llaveros y canastas son realizados por el chancayano Daniel Castro Ramírez, una persona con discapacidad, quien también lamenta la poca ayuda que hasta el momento ha tenido por parte de la autoridad distrital. Este de aquí, casualmente yo lo aprendí para que los discapacitados lleguen a conseguir algo, porque usted sabe que el turismo se ha incrementado mucho en Chancay y en Goral. Pero ¿qué pasa? De que nosotros no tenemos un sitio donde vender. O sea, a pesar que la ley dice que nosotros debemos tener por lo menos cuestiones de aprender algo, que esto es lo más fácil y barato, pero usted sabe que las autoridades no hacen nada por nosotros. ¿Cómo es la situación ahorita de la persona con discapacidad en la ciudad de Chancay? Ah, en la ciudad de Chancay, bueno, tenemos que... ahorita estamos divididos en todas partes. Yo fui representante de la persona con discapacidad en el presupuesto participativo y ahí tenemos una herida. Nosotros hemos tenido desde el 2006, yo fui representante en el presupuesto participativo por votación de la persona que concurríamos. La OMAP en ese tiempo colaboraba con nosotros. Ahora es esquivo, o sea que ahora ya no quiere saber nada de nosotros. Esta es la actual situación de las personas con diversas discapacidades, quienes se sienten olvidados por sus autoridades y tienen que buscar sus propios medios para poder salir adelante.